Bueno, hermanos, muy buenos días. Aquí estoy en mi hogar y estaba leyendo las lecturas del 6 de este mes de septiembre. Y son tres lecturas y las tres hablan del mismo tema que es el amor. Y lo importante y lo poderoso que es el amor. Porque el amor es una cosa que recibimos de Dios, ¿verdad? Pero no podemos simplemente guardarnos en nuestro corazón. Sino que tenemos que compartir ese amor divino con los demás para que siga viviendo. Entonces, en la primera lectura, el profeta Isaías nos dice que tenemos la obligación de corregir a nuestros amigos. Pero siempre hacerlo con mucho amor. Entonces, si una persona observa que su amigo, un miembro de su familia, posiblemente tiene una adicción o que está tratando muy mal a su esposa o no está poniéndose la máscara o es muy materialista. Es decir, que siempre piensan solamente en acumular cosas. Entonces, tenemos la obligación de corregirlo y decirle, mira, tenemos un problema, ¿verdad? Porque yo te respeto, te amo, tú eres mi hermano, mi mejor amigo, pero te estás haciendo mucho daño a ti, a tu familia. En fin, así podemos cambiar a la gente. Y un ejemplo de esto, en mi opinión, es en la universidad, vivo cerca de una universidad y las autoridades, la administración mandó que todos los universitarios, los estudiantes, siempre que andan fuera de su vivienda, tienen que ponerse una máscara y guardar una distancia sana y etcétera, ¿verdad? Para no infectar a sus amigos. Pero, ¿quién va a imponer esa regla? Pues yo quisiera decir que los demás estudiantes, ¿no? Por ejemplo, si un joven, un estudiante, es cristiano, es responsable, es una persona capaz de amar a sus amigos, entonces yo observo que mi amigo Pancho anda sin su máscara y le digo, Pancho, ¿qué te pasó? Somos amigos, ¿no? Entonces, por favor, hazme el favor, porque si andas así, me puedes infectar. No, pero yo no tengo síntomas. No, puede ser que no tienes síntomas, pero que estás infectado. Entonces, por favor, respétame, para que sigamos siendo amigos. De eso estamos hablando. La segunda lectura es de la Carta a los Romanos de San Pablo, en que dice que el amor cumple todos los mandamientos. Es decir, si una persona realmente ama en acción a una persona, está cumpliendo todos los mandamientos, todo lo que Dios nos puede mandar. Por ejemplo, los diez mandamientos parecen muy negativos, lo que siempre dicen no, no, no y no. Pero son positivos, en el fondo, porque si una persona dice, no matarás, entonces el amor es algo muy concreto. No matarás a tu amiga. Entonces, eso quiere decir que tienes que amar a tu amiga, respetarla. No hacer nada, ¿verdad?, que le sea producente, ¿verdad?, a dificultades, ni para ella, ni para nadie. Entonces, todos esos mandamientos son muy positivos. No matarás, respetarás a tus padres, y etc., etc. Eso quiere decir simplemente, ámalos. El amor es todo. Y la tercera lectura es del Evangelio de San Mateo, en que dice que el amar a los demás para que vivan en paz, y si tienen un problema, a veces no es muy fácil, porque a veces no responden. Entonces, uno tiene que llamarlos como en pasos, en etapas. Por ejemplo, si una persona es alcohólica, entonces yo le digo, ¿verdad?, que tienes un problema, ¿verdad?, y somos amigos, no, respétame, entonces vamos a hablar de este problema que tienes. No te hace caso. Bueno, ni modo. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a la segunda etapa, en que vas por otra persona que también es amigo de él, y los dos dan su testimonio amoroso, cariñoso. No les hacen caso. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y entonces toda la comunidad habla con él. Un ejemplo, yo recuerdo hace muchos años cuando yo vivía en la ciudad de Gary, Indiana, y conocí a una familia, mamá, papá y tres hijas, tres, sí, tres hijas, la mayor tenía como 20 años de edad, y él era alcohólico. Entonces la señora le decía muchas veces, ¿verdad?, por favor, tienes que cambiar por ti, por mí, por tus hijas. Entonces, no le hacía caso. Bueno, la pobre señora fue con el párroco. Le dijo, padre, ¿qué vamos a hacer? Entonces él dijo, bueno, ¿por qué no hablas con él junto con tus tres hijas? Ah, paso número dos. Entonces, las cuatro personas dieron su testimonio, y una de las chicas le dijo, papá, por favor, te amo, te respeto, ¿verdad?, porque eres una persona muy buena, muy responsable, nos lleva a ese Six Flags, este siempre nos ha caído muy bien, pero tienes un problema, papá. No les hace caso. Entonces el sacerdote dice, bueno, tenemos que subirlo al tercer paso. Yo voy, ustedes cuatro, y vamos a invitar a la reunión a los papás de tu esposo, sus hermanos, sus hermanas, sus nietos, sus, en fin, toda la familia, su patrón, ¿verdad?, los gatos y los perros, y que cada uno va a dar su testimonio cariñoso, y su efecto, poco a poco. Pero lo importante es esto, que Dios nos da amor, y tenemos que compartirlo, sobre todo a las personas que tienen problemas, para que los corrijamos, porque al fin y al cabo, el amor es una cosa que, con el amor, no hay que pensar y preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Quiere que ames. Amén. So I was reading the readings for the 6th of September, and there are three of them. So the first one is the prophet Ezekiel. And what Ezekiel says is that we receive all this wonderful love from God, but we have to use this love. We have to share it with other people, otherwise it dies. And especially if we find someone that we know who has a problem, a person who's drifted into some sort of addiction or something, we have to speak up to them. We have to do this with love, because with anger, this is not going to work. It has to be with love. And so this could be, well, I was thinking of the example, I live near a university campus, and the administration, very reasonably, set up a certain number of laws, a certain number of rules, that the students, what they have to do is follow basic norms to defend themselves and others, covering their face, distances, and so forth and so on. Now, who's going to impose these rules? Well, I would like to think the students themselves. Let's assume that these are young, responsible Christian men and women. So I've got a friend named Joe who just simply refuses to wear his mask. I've got to talk to Joe. I've got to tell him, look, we're friends, right? So you and I are buddies from way back. So do me a favor, wear the mask. Well, I'm not sick. I don't have any symptoms. Okay, you don't have any symptoms, but you might be infected, see? You could infect me. Okay, are we friends? So this is the sort of thing he's talking about. The second reading is from Romans, Paul's letter to the Romans. And what Paul says is that love is something that if you love, you've fulfilled all of the commandments. Jesus says the same thing, of course. Love God and love your neighbor, and this fulfills the law of the prophets. So you take the Ten Commandments. They seem so negative. Thou shalt not do this, that, and the other thing. But love is a very concrete thing. It's not something vague. So thou shalt not kill. So we're talking about a given person that I have a friendship with. Okay, do not kill this woman. Well, obviously, if she's my friend, I love her. And so if I love her, then all of these other commandments fall in place. What do the Ten Commandments mean when you boil it down to one word? Love. So the last reading is from Matthew. And Matthew says sometimes in trying to reach someone's heart, especially when they're in trouble, they need to change their lives, simply talking to them doesn't do it. Rather, you have to do it in stages. He suggests sort of three stages. So he says, first of all, let's assume that you talk to this person, let's say, who has a drinking problem. And you talk to him lovingly, explaining to him what the problem is. Doesn't work. That didn't work at all. Okay. Step two, bring in another friend of his or his brother, someone that he respects. And the two of you share your view. Doesn't work. Then bring in the whole community. The impact has to grow until finally, hopefully, his eyes with God's grace are opened. Now, I saw this in action, and it really worked. I was in Gary, Indiana some years ago, and there was this couple. They had three children, three daughters. The oldest was about 20. And he had a serious drinking problem. So she mentioned this to him any number of times. She really loved him. Didn't work. Didn't listen. I don't have a problem. So, step two. She said, what do I do now? So she talked to the parish priest. He said, tell you what, why don't you bring your daughters into play? Ah. So then all four of them set him down. And one by one explained. And the daughter said, look, Daddy, we love you. You know, you're a good man. You're a lot of fun. We really like you. But you've got this terrible problem, and it's hurting us. He didn't care. What do we do now? So she talks to the parish priest, and he says, tell you what, let's get all of you together. I'll be there. You'll be there with your daughters. Bring his parents. Bring his brothers. Bring his sisters. Bring his cousins. Bring his sons, bring his boss. And we will all, one by one, share our love and our concern. Because the point is, love is powerful. And we have to reach out to people who are in trouble. And love is so important that it fulfills all the commandments. Amen? Say amen.